Es solita, pero si la abuela me cuida a mí. Ay, mi amor, entonces cuando te vives ahí esté mejor, vas y la beso. Sí. Beso. Ah, y otra cosa, no me haga mucho ruido. Cayetano está durmiendo y anoche pasó toda la noche en vela. Buena abuela, ¿quién dice? Ya, mamá. Pedro, yo vine a buscarla cuando venga a buscar a Cayetano, ¿sí? Sí, 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 mamá. Y usted bendiga. Te bendiga, mi amor. Adiós. Ya. Ya. Y usted y yo vamos a rezar nuestras oraciones. Mi angelito, venga, mamá. ¿Y cómo es oración? Bueno, una oración buena, mi amor. Tú sabes que una oración que se diga con fe y devoción siempre es buena. Ah, pero esta noche vamos a rezar una a un santico especial. ¿Y cuál es ese santico, Juan? Bueno, es un niño. Bueno, un niño, sí, un niño mártir, que prefirió morir antes que dejar su fe en nuestro Señor. Un niño así como yo, mi hijo. Bueno, tanto como tú no, mi amor, porque es un poco más grandecito. Él tenía 14 años cuando los detractores del Señor lo sacrificaron. Se llamaba Pancracio y era bello, inteligente, rico. Sin embargo, él abandonó todas sus riquezas para seguir la santa doctrina de nuestro Señor. Desde entonces, él está allá arriba en el cielo con Dios y por su intersección podemos conseguir una ayuda, un milagro de Dios. Sobre todo si se trata de una persona joven, porque él es el patrón de la juventud. ¿Y ese santico puede salvar a ti, Bizarre? Por supuesto, mi amor. Mira, San Pancracio es dador de salud. Consuelo de los pobres. Patrón del trabajo, fuerza y fortaleza de todos los cristianos. Vamos a decir, pues, su santa y divina oración. Dice así. Vamos a presentar. La paella. Soy el lagrón de tu amor. ¿Por qué vino ella? ¿Quién? Esa muchacha, la señorita Machado. Bueno, parece que se siente culpable. Estaba hace rato aquí. Quería decirme, bueno, que se siente muy apenada. Tiene que estarlo. Se fue un poco asustada. Parece que piensa que no le agradó que tú la vieras aquí. Al contrario. Creo que tiene que seguir viniendo para que presencie el dolor. Y pueda darse cuenta de cómo una cabeza trastornada puede provocar lo irreparable. Para que tome conciencia de lo que puede ocasionar andar corriendo por allí en una de esas máquinas de muerte como lo es el carro. Por supuesto, cuando no se conduce como debe ser. ¿Qué tal? 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 Ya, a verlo. ¿Qué pasó? ¿Todavía no la han traído? No, es que eso se demora mucho. Esos estudios se tablan. Pero hace bastante tiempo que se la llevaron, ¿no? Sí, es que tienen que hacerle una cantidad de pruebas. ¿Qué problema? Si ustedes no creen que don Cayetano debería estar aquí. No, no, no. Yo quiero saber el resultado de las pruebas antes de que Cayetano se entere. Pedro, ¿tú crees que este distal pueda recuperarse, o no? Bueno, mía, María, hay que esperar porque... Tú sabes, un estado de coma siempre es peligroso. Oye, pero es que se demoran demasiado también, chico. Problemas serios. Bueno, ahí vienen. Ahí vienen. Ah, sí. ¿Dónde está el padre de la paciente? Él no está, no ha llegado todavía. Es importante que lo llamen, y él debe estar presente. ¿Por qué? Porque vamos a desconectarle los aparatos a la hija. ¿Dónde estabas? Por ahí, por ahí. Mira, Pati, tú vas a seguir cometiendo errores. Tienes a tu mamá trastornada. ¿Dónde está mamá? Dice que se acostara. Tiene los nervios desechos. Pues yo también. Ustedes no me dejan tranquila. No hacen más que mortificarme. Ya me tienen harta, ¿sabes? De tanta averiguadera. Sí, ya sé que tú eres una mujer muy liberal y que hace lo que te da la gana sin medir las consecuencias. Ya me enteré de tu salida con el doctor Guerra. ¿Ah, sí? ¿Ya te lo dijeron? ¿Ya te metieron al chisme? ¿Cómo fue eso, Pati? Pero, ¿qué quieres saber? ¿Cómo fue? Quiero que me lo digas. Cuando estaba en el club. ¿Se te sacó? No. Yo me fui a su mesa, nos sentamos y nos pusimos a conversar. ¿Tú lo conocías? Bueno, lo conocí un día donde decía que él salía. ¿Qué más pasó? Nada, nos pusimos a hablar. Yo le coqueteé un poco y... Bueno, en ese momento llegó papá y me regañó. Dijo que me parara de la mesa y... Bueno, después que mi papá se fue, él se me acercó y me invitó. ¿Qué te dijo? La chica me invitó, me invitó. ¿Qué te dijo? Bueno. Me dijo vamos. Esa es la palabra, vamos. Tú lo acompañaste, ¿no? Sí, sí. ¿A dónde fueron? Ah, no, chica. Tú no eres mi mamá para estarse dando cuenta de mis actos, ¿ok? Quiero saberlo. ¿Por qué, chica? ¿Estás celosa de mí? ¿A ti hubieras querido ser tú? Ah, bueno. Ahora soy yo la que recibe las cachetadas en esta casa. Todas las bofetadas que se pierden en esta casa las recibo yo, ¿no? Pues no voy a permitirlo, ¿sabes? No voy a permitir que todo el mundo me pegue. ¡Ah! No voy a permitir que todo el mundo me pegue. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, amigos, de nuevo en Caracas 750, su capitán Willy Goddy llamándolos para el despegue. ¿Qué tal, mis chamas? Hoy es un día brillante y hermoso y aquí estamos complaciendo sus peticiones con la música súper, súper y una cascada de cariño como siempre. Sin más cotorreo, ahí les va para que se sacudan con lo bueno, lo último del rock. ¡A moverse, mis chamas! ¡A moverse, mis chamas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chamas. Aquí tu capitán dispuesto a complacerte. ¿Qué hay? Dime, ¿qué quieres? Oye, soy yo. Yo sé quién eres tú, mi amor, pero ¿cuál de ellas? ¡Tierna! ¡Dime quién eres! Pero bueno, ¿qué fue, chico? No me conoces, soy Paty, no soy ninguna tierra ni qué repetición. Ah, bueno, pero no te atores, panita, ¿cuál es? Oye, mira, necesito hablar contigo para que sea rápido, ya, urgente, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué me fueron a buscar? ¿Ocurre algo? Pedro, Luis no te ha contado. Bueno, estamos esperando a que llegue el médico. No, le dije algo, pero es que como pensamos que ustedes estaban aquí, podrían tener alguna otra noticia. ¿No saben los resultados de la prueba? No, no se sabe nada, todo el día. Buenas tardes, doctor. Por favor. ¿Qué le ocurre a mi hija? ¿Qué le han encontrado? Quería encontrarlo aquí. Vamos a dar un paso muy importante. Hasta cierto punto necesito la autorización del pariente más cercano a la paciente. Pero, doctor, ¿qué le iban a hacer? Déjeme explicarle. ¿Usted se acuerda de lo que hablamos esta mañana? Sí. En las pruebas que le hemos estado haciendo a la muchacha, encontramos que hay reacción a ciertos estímulos. Por ejemplo, reacción ante el dolor. Conserva el reflejo paríngio, igual que el fotomotor y corneal. Entonces, ¿eso quiere decir que...? Encontramos un cuadro bastante positivo. Doctor. Necesitamos autorización para desconectar el equipo que la mantiene viva artificialmente. Hemos llegado a la conclusión de que no lo necesito. Doctor, ¿usted me lo asegura? Bueno, yo confío en que sea así. Asecularse lo no puedo. Pero, ¿entonces usted cree que es...? Es necesario para comprobar lo que pensamos. ¿Usted irá? Está bien, doctor. Págalo. Desconecten el equipo. Ya está desconectado, doctor. ¿Está respirando? ¿Entonces me está respirando? Dígame si está respirando. Dígalo usted, doctor. ¿Está respirando o no? Doctor. ¿Qué está pasando? ¿Acaso...? Un momento, un momento. Le estamos observando. El equipo que la mantenía artificialmente ha sido desconectado. Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar por sí misma. Está respirando. Se normaliza. Su respiración se normaliza. Es como pensamos. Está respirando perfectamente por sí misma